Cielos despejados en todo el país con temperaturas muy altas para esta época del año. Se mantiene así el tiempo primaveral, aunque con temperaturas nocturnas en descenso y bruma matinal en la meseta norte, Castilla-La Mancha y zonas del nordeste. Las temperaturas del llamado veranillo en invierno alcanzarán hoy su máxima, especialmente en puntos del litoral y el surpeninsular que superarán los 20 grados, con picos de 25 en Andalucía y Murcia. En Madrid podría llegarse a 17 grados y en Galicia bordearán los 20, marca que superarán en el País Vasco. La causa de estas altas temperaturas se debe a la presencia de un potente anticiclón sobre el norte de África, que está dejando valores primaverales e incluso de verano, registros más propios del mes de mayo, con niveles incluso 15 grados por encima de lo normal para esta época del año en algunos casos. A partir del martes en toda la mitad norte y del miércoles en el resto de la península, las temperaturas empezarán a recuperar los valores propios de esta época, aunque continuarán predominando en general cielos poco nubosos, con lluvias en el norte peninsular y en Baleares.